Tú no sabes qué va a pasar con la acción y por más que sobre la gente que te dice que sabe qué es lo que va a suceder con la acción o con el mercado en general, la cruda verdad y realidad es que nadie lo sabe porque todavía no se ha descubierto la manera correcta de ver el futuro y como nadie sabe el futuro, entonces nadie sabe lo que pasará con ese precio de esa acción. Imagina qué pasa si la acción sube a 500 dólares. Tú tendrás que cumplir tu responsabilidad de venderlas a 330 dólares y como no tienes las acciones, tendrías que ir al mercado y comprarlas a 500 y luego venderlas a 330 para cumplir con esa obligación, lo que te resultaría en una pérdida de 170 dólares por acción para 100 acciones. Eso es 17 mil dólares de pérdida. Nada bueno. Esto si no tienes las acciones en tu poder, pero si ya tú posees esas acciones, esas 100 acciones, entonces eso ya es diferente y la posible pérdida va a depender de a qué precio hayas comprado tú esas acciones. Ahora veamos qué pasa si las acciones bajan de precio, digamos a unos 200 dólares. Tu obligación no cambia, sigues estando obligado a vender esas 100 acciones a 330 dólares. Entonces, si las acciones valen 200, en ese caso tendrías que ir a comprar las acciones a 200 dólares en el mercado y luego venderlas a 330, lo que resultaría en una ganancia de 130 dólares por acción para 100 acciones serían 13 mil dólares. Eso sí queda muy bien. Entonces, en caso de que emita un contrato cal, lo que te conviene es que la acción baje de precio. En ese caso obtendría ganancias, pero si sube por otro lado, entras en pérdidas totalmente descontroladas. Veamos qué tipo de ganancia obtendrías en caso de que la acción bajara de precio. En teoría recibirías el dinero que costó el contrato cal, ya que lo vendiste sin tenerlo. Esa es una ganancia neta. Para nuestro ejemplo, 3 mil 140 dólares. Esos ya son tuyos desde el momento en que lo emites. Adicionalmente a eso, si la acción baja, obtienes los 13 mil dólares por la venta de las acciones. Claro que tendrías que disponer en tu cuenta de los 33 mil dólares para la compra de esas 100 acciones a 330 cada una para poder llegar a cabo esta transacción. Esa es la teoría, pero en la práctica la cuestión es que nadie va a estar dispuesto a que tú le vendas acciones a 330 si en el mercado valen 200, puesto que sería ilógico comprártelas a ti a 330 si en el mercado valen mucho menos. Entonces las posibilidades de que alguien te exija que cumplas tu obligación son casi nulas y si se llega el día de expiración de tu contrato, entonces ahí termina tu obligación y tu única ganancia serían los 3 mil 140 dólares que inicialmente te dieron al vender ese contrato. Ahora, para analizar, veamos qué pérdidas podrías tener, lo cual es realmente lo que importa aquí y que la mayoría de personas no ve y luego se lamenta cuando las cosas salen mal, puesto que no sabían lo que hacía. En el ejemplo anterior hablamos de que la acción subiría 500 dólares y tú obtendrías pérdidas, pero realmente tú no sabes a qué precio va a subir. Y si no tienes las acciones para responder con tu obligación de venderlas a 330, entonces tu pérdida es realmente ilimitada. No estás protegido por nada y estás prácticamente dependiendo de la suerte y en la bolsa de valores. Esa es la peor cosa que puedes hacer. Dejar a la suerte el dinero que estás invirtiendo, que tanto te ha costado ganar. Es como estar en un casino o incluso peor, ya que hay personas que disfrutan estar en los casinos y al perder este dinero en la bolsa, te garantizo que no lo vas a disfrutar para nada. Así que te diré lo que cualquier inversionista serio te diría. No emitas nunca un contrato al descubierto, que es lo mismo que emitir sin tener las acciones para responder esa obligación. Ahora vamos a ver lo que pasa cuando emitimos un contrato de opciones PUT. Como siempre, ahora estamos al otro lado de la transacción. Cuando lo comprábamos, teníamos derecho a vender acciones y ahora tenemos la obligación de comprarlas al precio de ejecución de ese contrato. Si emitimos el contrato PUT con precio de ejecución de 330 de la empresa Apple con mes de expiración del mes de junio del 2011, recibimos por esa venta 2 mil 640 dólares de inmediato en nuestra cuenta. Esa ya es nuestra ganancia, pero al mismo tiempo asumimos la responsabilidad de comprarle a alguien sin acciones de Apple a 330, sin importar lo que sucede en el mercado. Digamos que la acción sube a 500, como nosotros tenemos la obligación de comprar a 330, entonces estaríamos en ventaja, puesto que en el mercado valen 500 dólares y nosotros al comprarla a 330, luego podríamos venderlas a 500 en el mercado y nos ganaríamos 170 por acción, que son 17 mil dólares en total por las 100 acciones. Una muy buena ganancia, pero claro, de nuevo, esto es solo todo día, ya que en la práctica nadie nos pediría que le compráramos a 330 dólares las acciones cuando él las puede vender a 500. Es ilógico, así que las posibilidades de que esto suceda son casi nulas y si llega el día de expiración del contrato, ahí termina tu obligación y la transacción. Nuestra ganancia final serían solamente los 2 mil 640 dólares que inicialmente obtuvimos por la venta de ese contrato. De nuevo suena muy bien, pero recordemos que tenemos riesgos ilimitados, ya que nosotros debemos responder comprando esas acciones en cualquier momento mientras el contrato esté vigente y como nadie sabe el futuro, no sabemos a qué precio pueden llegar y en caso de que ese precio bajara demasiado, ya estaríamos en serios problemas. Por ejemplo, si bajaran a 100 dólares, nosotros todavía estaríamos obligados a comprarlas a 330, lo cual nos dejaría con una pérdida de 230 dólares por acción, que para las 100 acciones en total serían 23 mil dólares. Eso ya no suena tan bien y en realidad nada puede asegurarnos que la acción no vaya a seguir bajando de 100 dólares y cada dólar que baje, nosotros perderíamos más. Si hablamos de probabilidades, lo más que puede bajar es hasta los 0 dólares y esa sería nuestra mayor pérdida, lo cual no es nada grato tampoco. Es por ello que no es recomendable emitir tampoco contratos put si no tenemos las acciones para responder con las obligaciones en las que entramos. De nuevo, nunca emitas un contrato al descubierto ni puts ni cal, puesto que las pérdidas pueden ser ilimitadas y el beneficio obtenido no lo vale. En los dos ejemplos anteriores de emisión al emitir recibíamos por el cal 3 mil 140 dólares como ganancia máxima y las posibilidades de perder eran ilimitadas, ya que no sabemos a cuánto puede llegar a subir el precio de las acciones y por el put recibíamos 2 mil 640 de ganancia máxima. Y aunque en este caso nuestra pérdida no es ilimitada porque la acción no puede bajar más de 0 dólares, aún así es mucho porque implica perder los 330 dólares por acción, que en este total por las 100 acciones serían 33 mil dólares. No es para nada proporcional el riesgo comparado con la utilidad en ninguno de los dos casos. No es muy inteligente de realizar este tipo de transacción si se sabe los riesgos en que se implican. Finalmente, solo resta decir que aun cuando desearas no seguir mi consejo y emitir sin ningún tipo de protección, tendrás problemas con tu corredor de bolsa, ya que si no tienes el dinero necesario para responder con la obligación a la que te comprometes a realizar esa emisión, tu corredor te impedirá hacerlo. Ellos necesitan una garantía de que vas a cumplir tu responsabilidad, tu compromiso y esa garantía la toman del dinero disponible en tu cuenta. Es lo que ellos llaman margin requirement o requerimiento de margen. Si no cumples ese requerimiento, no podrás entrar en la transacción. Y aún si cumples el requerimiento de margen, una vez dentro de la transacción estarás en manos del corredor de bolsa, ya que si alguien ejecuta en el contrato que tú emitiste, el dinero será retirado de tu cuenta sin previo aviso. Y dependiendo de cuánto sea la pérdida que haya que asumir, podrías incluso quedar en deuda con tu corredor de bolsa, puesto que el dinero en tu cuenta podría no ser suficiente para cubrir esa pérdida ilimitada. Y en caso de no pagar esa deuda, pues tu cuenta se cerraría y no podrías invertir más. Así que no es muy bueno ese escenario. Lo mejor es que ahora que comprendes cómo funcionan las opciones sobre acciones, te mantengas alejado de las emisiones al descubierto, puesto que eres ya uno de los pocos que a partir de hoy sabrán lo que hacen y lo que implica cada transacción con opciones. Se nos ha acabado el tiempo en este video. Si deseas seguir aprendiendo, ve ya a www.submarinabursatil.com y obtendrás este curso completo gratis. Debajo de cada video encontrarás un enlace que te llevará al siguiente. Si nos ves a través de cualquier otro lugar en todo el internet, solo tienes que dar clic en la descripción de este video o copiarla y pegarla en tu navegador. Nos interesa saber tu opinión. No olvides dejar tu comentario, duda o sugerencia debajo de cada uno de nuestros videos en nuestro sitio o si lo prefieres en YouTube. En donde además puedes votar si te gusta este video o compartirlo con tus amigos de Twitter, Facebook o cualquier otra red social a la que pertenezcas. O en Facebook, en donde también puedes votar si te gusta el video o compartirlo con tus amigos. Ayúdanos a expandir el mensaje de que ahora invertir en bolsa es posible y gratis. Espero tus comentarios en el submarinobursatil.com, que lo disfrutes.